¡Buster Zoom! ¡Llevo dos vueltas! ¡Tres! ¡No cuenten! ¡Sólo sigan hasta que nos cansemos! ¡De nuevo en una rueda! ¿Cómo lo haces? ¡Yo tengo tres! Tendré que pedirles que se orillen. Por favor. ¿Cuál es el problema... ...oficial? ¿Saben a qué velocidad vivan? De hecho, no. Pero apuesto a que fui al más rápido. Por seguridad. Deben ir mucho más despacio en las vueltas. Y siempre en dos ruedas. ¿Cuáles dos? ¡Yo tengo tres! ¿Les quedó claro? ¡Sí, señor! ¡Señor motocicleta de policía! Bien. ¿Estuvo bien? Intento ser una motocicleta de policía, de verdad. Lo hiciste bien. Seremos más cuidadosos. No lo sé. No sé si lo hago bien. ¡Oigan, chicos! ¡Más despacio! Hola, amigos motociclistas. ¿Cómo están? ¡Cuidado! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias, Ricky! ¡Increíble! Perdón, amigos motociclistas. Mi gancho de remolque ha estado flojo todo el día. Como si tuviera vida propia. Pero ya todo está bien. Por suerte, Ricky estaba aquí. Esos botes de pintura los hubieran empapado de otro color. ¡Muy bien, Ricky! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Buena parada, Ragan! ¡Eso fue increíble! No sé si diría que fue increíble. ¡Eres increíble! Yo sería una mejor motocicleta de policía si pudiera hacer esas cosas. Bueno, debo hacer un poco de entrenamiento de rescate. ¿Puedes venir si quieres? ¡Sí! ¿Puedo? ¡Ah, sí! ¡Por favor, Ricky! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Voy a pasar! Oye, Ricky. ¿Esto es parte del entrenamiento? ¿Lo hago como tú? Aún no hemos empezado. ¡Au! Pero estoy haciéndolo bien. ¡Está bien para mí! Ricky, tienes un admirador. ¡Ahora vamos a entrenar! ¡Muy bien, Buster! ¡Calentemos para el entrenamiento! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¿Bonos de tránsito, listos? ¡No los derriben! ¡Sígueme, Buster! ¡Entendido! ¡Wow! ¡Ups! ¡Eso último no cuenta! ¡Esta vez lo haré como tú, Ricky! ¡Muy bien! ¡Ahora, hagamos zoom! ¡Aaah! 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 ¡Casi! ¡Fue casi como tú, ¿verdad, Ricky? Bueno, sí fuiste como otro Ricky. ¡Sí! ¡Seré el otro Ricky! ¡Seré la mejor motocicleta de policía! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¡Una verdadera motocicleta de policía debe ser buena en esto! ¡Es casi imposible escapar de la cámara de zoom! ¿Puedes escapar de ella, Ricky? ¡Lo intentaré! ¡Entonces yo también lo haré! ¡Voy a perseguirlos con ella y tratarán de evitar que los golpee así! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mira a quién golpeas! ¡Oh! ¡Me encanta este reto! ¿De verdad? ¡Entonces a mí también! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Para! 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 ¡Eso no cuenta! ¡Nunca dije que ya estaba listo! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Mi turno! ¡No me atraparás! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Te golpeó! ¡No puedo creerlo! ¡Siempre que hemos hecho ese entrenamiento nunca te había golpeado! ¡Buster! Creo que tal vez debería entrenar solo. ¡Oh! ¡Entiendo! ¡Oh! ¡Tal vez tú puedes hacer el reto solo! ¡Y yo te veo! ¡Ah! ¿Para qué me molesto? Nunca seré capaz de hacer las cosas como tú. Solo quería ser la motocicleta de policía más increíble, al estilo Ricky. Pero creo que nunca lo seré. ¡Oh! ¡Pobre Buster! ¡Vamos, amigos! ¿Y si intentamos ejercicios diferentes? Algunos que no sean tan difíciles como los míos. ¡Hazlos como tú! ¡Como Buster! ¿Cómo puedo hacer eso? Cada uno hace las cosas a su manera. ¿Quieres ver cómo hago las cosas? ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí! Así es como hace Loop las cosas. Pero me gusta cómo las haces tú. ¿Por qué no puedo ser como tú? ¡Aww! ¡Oigan! ¿Ese es Maxwell? ¡Aww! 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 ¡Las tenemos! No te preocupes, Maxwell. Ricky, al rescate. Revisión de velocidad. Pointer listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! ¡Poster también al rescate! Ricky, ¿qué vamos a hacer? DJ, intenta engancharte al remolque. ¡Skontio, ayúdame! Entendido, Ricky. ¡La pintura! ¡Pégatelo a Loop! ¡Lups y posters, ¡vamos! ¡Loop a la derecha, Loop a la izquierda! ¡Soy Looptástico Ernesto! ¡Listo para ser enganchados! ¡Dos más, ahora! ¡Sigan empujando! ¡No lograremos! ¡Es muy pesado! Ricky, hay pequeñas motocicletas allá. ¿Qué harías tú? Tienen que moverse. ¿Sabes cómo hacer eso, Buster? Eres una motocicleta de policía. Es cierto. Soy una motocicleta de policía. ¡Enganchado! ¡Listo, Ricky! ¡Tira! ¡Es hora de arrancar! ¡Eso es, DJ! ¡Tira! ¡Esto es mucho más fácil de lo que pensé! ¡Deténgan ese reloj, eh! ¡Tiene vida propia! ¡Buster! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Miren! Escuchen, chicos. Deben irse. Esto es una calle, no un patio de juegos. Está bien. Eso estuvo cerca. Gracias, Buster. Gracias por su cooperación. Tengan cuidado. ¡Todo el mundo! ¡Empuje! ¡Lo logramos! Bueno, estuvo cerca. Si este remolque hace otra locura, tendré que conseguir uno nuevo. ¡Buster! ¡Salvaste a esas motocicletas! ¡Buen trabajo! ¡Y lo hice como Buster! Ahora, ¿sí me disculpas? ¡Avancen! ¡No hay nada que ver aquí! ¡Todo está bien! Me gusta cómo hace las cosas, Buster. ¡El deslizador Baroom! ¿Alguien ha visto a Loop? Dijo que nos veríamos. ¡Mira esto, Ricky! ¡Lo llamo el Tuestaturnidor! ¡Guau! ¿Ven por qué lo llamo así? Ahora, Loop. Lo lo peo al estilo Loop. ¿Querrás decir que Loop loopea el lupeo? ¡Oh, eso suena mejor! Y ahora, el mejor truco de todos. ¡La vuelta hacia atrás en círculo! ¡Me gusta desde ahora! ¡Guau! ¡Increíble, Loop! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso fue increíble, Loop! Pero nadie es más rápido que Ricky y Zoom. ¡Una carrera al parque de diversiones! ¡Mantener el ritmo! ¡Apuesta que no puedes! ¡Buen rum! ¡Soy el rey del deslizador! ¡Buen rum! ¡Mamá, papá! ¿En dónde estrapan? Te estábamos buscando. ¿Qué hay en la caja? ¡Oh, vaya! Te diste cuenta. Ya había visto una caja de ese tamaño y de esa forma. Estoy segura de que sí. Ricky, ¿recuerdas que pediste algo muy especial y pensaste que nunca llegaría? Bueno, finalmente llegó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi propio deslizador, Barum! ¡Oye! ¡Es igual al mío, pero más nuevo! ¡Gracias, mamá y papá! ¡Es increíble! ¡Se parece mucho al de Loop! ¡Ahora podemos deslizarnos juntos! ¡Guau! ¡Solo escucha eso! ¡Oh! ¡El mío suena viejo ahora! ¡Hacen ruidos! ¡Eso no importa! ¡Vamos! ¡Barum! ¡Oh, oh! ¡Loftástico! ¡Oh, oh! ¡Sí! 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 ¡Oh, oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Los deslizadores, Barum! ¡Son increíbles! ¡Sígueme, Ricky! ¡Nunca atraparás al rey del deslizador, Barum! ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Listo, tu ordenador! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ahora entiendo por qué lo llamas así! ¡Ahora pase por el circuito! ¡Si tú lo dices! ¡Sumptástico! ¡Hágalo otra vez! ¡De cabeza! ¡Oh, eso es demasiado! ¡No puedo ver! Ricky, no me vas a creer esto. ¡Eso no es un deslizador! ¡Pero parece uno! ¡Tiene el deslizador y el Barum! ¡Sí, pero es el Mega Deslizador Barum! ¡Oh! Un Mega Deslizador Barum, pero se parece al mío. ¡Cierto! ¡Pero tiene el modo Turbo! El tuyo no tiene el modo Turbo. ¡Oh! ¿O sí, Loop? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo hice eso? ¿Es todo? ¡Oh! ¡Modo Turbo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¿Cómo hago eso? Necesito el modo Turbo. Lo siento, Loop. Solo es posible en el Mega Deslizador. ¿Chicos, vieron eso? ¡Es lo más rápido que he ido! ¡Y lo más alto! ¡Y lo más aturdidor! ¡Quedé aturdido solo de verte! ¡Mira! ¡Wow! ¡Ah! Así está mejor. ¿No es un tástico, Loop? Está bien. ¿Quieres que volemos otra vez? Volar es aburrido. ¿Aburrido? ¡Ah! Está bien. ¿Podemos hacer algo más? Loop nunca se aburre de volar. ¿Qué es lo que le pasa? Escutio, hola. ¿Puedes decirle a Ricky que ya es hora de cenar? Será mejor que venga a casa. Mensaje recibido, señora Zoom. Lo siento, chicos. Tengo que irme a casa rápido. Y ya sé cómo hacerlo. Los veo después. ¡Nadie puede alcanzarme! Un momento. Un momento. ¿Este es mío o es el mega deslizador broom de Ricky? Oye, ¿ese no es el de Ricky? ¡Adelante! Creo que ese era el deslizador de Ricky. ¡Vamos! No quiero que se enfríe la cena. Es mejor que use el modo turbo. Eso fue raro. ¿Cómo puede estar roto tan pronto? Es una marca nueva. A menos que... ¡Hace ruidos! ¡Ese es el deslizador de Loop! ¡Hace ruido! Veamos. Parece nuevo y no hace ruido. ¡Sí! ¡Este es el mega deslizador broom de Ricky que tiene el modo turbo! Y no creo que le importe si lo pruebo solo una vez. ¡Woooh! ¡Modo turbo! ¡Loop! ¿Ese no es el deslizador de Ricky? ¡Sí lo es! Y también tiene... ¡Woooh! Creo que tienes que regresarlo. ¡Lo haré! Después de un poco más de diversión. ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Alquista aturdidor! ¡Oh, no! ¡Lo está haciendo de nuevo! ¡Loop, lupea el lupeo! ¡Loop, ten cuidado! ¡Soy el rey del deslizador Brun! ¡Lo que está pasando no es bueno! ¡Modo Turbo apagado! ¡Ayuda! ¡El modo Turbo no deja de ir muy rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debemos llamar a Ricky! ¡Vamos, DJ! ¡DJ! ¡Scutio! ¿Qué pasa? ¡Loop necesita ayuda! ¡DJ! ¡Vamos a necesitar tu bolsa de aire! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Boiler listo! ¡Pisor listo! ¡Equipos, ¡vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Todo está bajo control! Ricky, lo siento. Tome tu deslizador. Fue casi un accidente. Bueno, no tanto. No te preocupes por eso ahora. Voy a ayudarte a bajar. ¡Estoy bien! ¡No se preocupen! ¡Lo siento, Mr. Bunker! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Lup! ¡Tienes que volver al parque! ¡Eso intento! ¡Otra vez! ¡Ahí viene! ¡Prepárate, DJ! ¡DJ en camino! ¡Lup! ¡Salta la bolsa de aire! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ay, cómo hice eso! ¡Guau! ¡Guau! Creo que puedo detenerlo, pero debo estar en él. Cambiemos de lugar con tu vuelta hacia atrás en círculo. ¡Guau! Este plan suena muy bien. ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Horra! ¡Suntástico! ¡Lo logramos! Necesitaremos un nombre mucho mejor para eso. ¡DJ, prepara tu bolsa de aire! ¡DJ en camino! ¡Otra vez! ¡Gancho al rescate! ¡Broom y Castcommerce! ¡Broom! ¡Su práctico! ¡Eso es! ¡Tácico! ¡Muy bien! ¡Eso fue increíble! Sobre tu deslizador, Broom, Ricky. Tiene el modo turbo y no me pude resistir. Lo sé, Loop, pero podemos seguir intercambiando deslizadores cuando quieras. Solo tienes que pedirlo. Creo que es mejor que me quede en el suelo por un tiempo. Tuve suficientes vuelos por un día. Yo puedo arreglar tu deslizador, Ricky. Pero, ¿cómo vamos a bajarlo? ¡Yo lo haré! ¡El rey del deslizador, Broom, está de vuelta! ¡Ah! ¡Esto es aturdedor! Motocicleta nueva en la ciudad. Más lento. Esto no es una carrera. ¡Salto hacia atrás! ¡Salto hacia atrás y corre! ¡Salto hacia atrás y correr! ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! ¡No puedes hacer eso! Esperen, amigos. Solo voy a entrar a dejar mis cosas de la escuela. ¡Hola, mamá! ¡Ya estoy en casa! Ricky, te tengo una sorpresa. ¿Recuerdas a tu primo Dasher? ¿Lo conozco? Lo acabo de conocer y es mi favorito. Está bien si no me recuerdas. Aún tenías llantas de entrenamiento cuando me viste por última vez. Oh, está bien. Hola. Dasher va a estar aquí hoy. Tal vez puedan hacer algo juntos. Ah, no lo sé. Supongo. Tal vez. Podrías mostrarle la pista de carreras. Oh, ¿corres? ¡Sí! Yo corro. Así que, ¿tú eres el primo de Ricky? Sí. ¿Tu nombre real es Dasher? Porque es increíble. Es más común, sobrenombre. Oh, disculpen, niños. Tengo muchas reseñas de libros que revisar. ¡Ay, qué pasa! ¡Regresen aquí! ¡Los tengo! Aquí tienes, señora. Oh, eres muy amable. Muchas gracias, querido. ¡Oh! ¿También puede ser mi primo? ¡Wow! ¡Dáse! ¡Sí, Dasher! Así que, ¿esta es su pista? Me gusta. ¿Te importa si la pruebo? ¡A rodar! ¡Rum! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! Oye, eres muy veloz, primo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, Dasher! ¡Vamos, Dasher! ¡Vamos, Dasher! ¡Vamos, Dasher! ¡Atención! Estoy bien. Aquí estoy. Creo que me estrellé. Golpeé una roca o algo así. Y el pavimento estaba mojado y... ¡Tu primo es maravilloso! ¡Él es muy delante! ¡Él es increíble! ¡Buena carrera, Ricky! Sí, lo habría hecho mejor. Pero había una ráfaga de viento. ¿Alguien quiere ver un salto en el muro? ¡Sí! ¡Ay! ¡Tomaré foto de eso! ¡Oh! Es fácil, una vez que sabes cómo se hace. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué tan rápido tienes que ir? ¿Lo harías otra vez? ¡Hola, amigos! ¿Qué les parece esto? ¡Wow! ¿Qué les parece? Fue increíble, ¿no? ¿Te dolió? ¡No! ¿Quieren verlo otra vez? ¡Oye, eso fue increíble! Tal vez puedas hacerlo otra vez más tarde, después de que me muestren el pueblo. ¡Sí! ¿Estás bien, Ricky? ¡Sí, bien! ¡Ah, zoom y fuera! ¡Wow! ¡Ok, pizzas! Solo estamos ustedes y yo. ¡Hola, Bleep! ¡Hola, Ricky! ¿Una de esas pizzas es para mí? ¡Retrocede! ¡Estás haciendo una corriente! ¡Wow! ¡Yo me encargo! ¡Arrum! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Oh, las tengo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, Bleep. No se supone que debería pasar eso. ¿Estás bien, chico de las pizzas? Estoy bien. Puedo acomodarlas y ver si siguen bien para la cena. ¡Wow! ¡Hay mozzarella y también anchoas! Encuéntralas de pepperoni y luego pásame las anchoas, por favor. ¡Te veo en la meta, chico de las pizzas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Te veo en la... ¡Ah! ¡La llanta de carreras, Bleep! ¡Buena, Ricky! ¿Qué fue eso? ¿Quieres decir que tú tampoco sabes? ¡No te veo en la... ¡No te veo en la... ¡No te veo en la acción! ¡No te veo en la... ¡Ah! ¡Ah! ¡No hizo salto hacia atrás! No hizo salto hacia atrás. No puedes decir que no al salto hacia atrás. Es salto hacia atrás. Y es un salto. ¿Estás seguro de que estás bien, Rikid? Te notas un poco extraño. Eh, solo estoy haciendo lo que Dasher hace. ¿Por qué? Digo, Dasher es increíble y todo, pero... ¡Wow! 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 ¡Estoy bien! ¡Mira esto, Dasher! ¡Soy muy buena con el fútbol de motocicletas! ¡Ah! ¡Pueden dejar de mirarme ahora! ¡Yo lo arreglo, Toot! ¡Yay, Dasher! ¡Mantengan sus motores, pequeñas motocicletas! ¡Gracias, Dasher! Ricky, creo que Dasher tiene problemas allá arriba. ¡Dasher, ¿qué pasa? ¡No encuentro la forma de bajar de aquí! ¡Creo que acabo de descubrir que le tengo miedo a las alturas! ¡Yo me encargo! ¿En serio? ¿Cómo? ¡Escalando el muro! ¡Oh! 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 ¡No puedo hacerlo! ¡Oigan, amigos! ¿Alguna idea? ¡Sí, DJ! ¡Te arriba al edificio! ¿En serio? ¡No puedes hacerlo! ¡Oh! Ricky, tienes que rescatarlo. Lo intenté. Pero no puedo. No estabas tratando de rescatar a Dasher. Estabas intentando ser como Dasher. Solo sé Ricky. ¡Tienes razón! ¿Cómo haría esto, Ricky? ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Eso es! ¡Hora de hacer zoom! ¡Gacha el rescate! ¡Ya voy por ti, Dasher! ¡Vamos, Ricky! Estoy feliz de verte, primo. Voy a bajarte un poco. ¿Está bien? ¿Estás seguro de que sabes cómo? ¡Hago esto todo el tiempo! Creo que eres mi primo favorito. ¡Amigos motociclistas, vamos! ¡DJ! ¡Ayudemos! Ricky, tienes que mostrarme cómo hacer eso. ¡Es increíble! Estoy segura que Ricky solo puede hacerlo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Una porra para mi primo! ¡Jajaja! ¡Eres muy veloz! ¡También tú! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos, Ricky! ¡Eres más veloz de lo que pensé! ¡Vamos, amigos! ¿No saben que estamos en una carrera? ¡Salto hacia atrás y corre! ¿Salto hacia atrás y correr? ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! ¡Sí!